¿Qué tal? Aquí está Facundo. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, compañerito Facundo. Buenas noches. Usted es del cielo. ¿Eh? Llamaron del cielo. Compañero Facundo, tienes que presentarse mañana, primero de mayo, usted no puede portar. No, no, no. Te está llamando, ese es Castro. Ah, pero no, es Luisito. Compañero Facundo, si el compañero no está, el agente 07 lo va a recorrer ahí. La voz me parece conocida. ¿Cómo que le parece conocida la voz? La voz se siente conocida. Con tanto discurso que usted escuchó. Esa voz me parece conocida. Te vamos a cargar el contexto para que usted, tú sabes bien, Facundo, la orientación es aquí mañana, tiene que estar reunido con Canelito y con Raúl. Esto tiene que decir, además, todo va a... Sí, yo voy a ir a la casa de Raúlito, él vive allá en Kendal, al lado de mi casa. No, 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 ese Raúlito no, él está hablando de la China. ¿Eh? De la China. La esposa de Raúlito. No, no, la China, la China. Chico, ustedes me hablan en código aquí, ustedes son de la CIA. Oiga, la generala de división, la China. No sé de quién tú hablas, yo no sé de quién. No conoce. No sabe de quién le hablo. Ese es otro financiado por la mafia mayonesa. Oígame, esa llamada salió del infierno, llegó al satélite que está en el cielo y entró directo aquí. ¿Eh? ¿Qué tal cómo está usted?